Y desde Ecuador, Julio César, el emperador, el que le canta al planeta Escucha nuestras legarias, mi señor, hazle por la humanidad, hazle por tus hijos Tiene nombre y apellido, y lugar de nacimiento, la tenía escondido, en China, Ciudad Buján Los médicos y enfermeras, nos dieron la voz de alarma Que no es un virus cualquiera, la tierra perdió la calma Que no es un virus cualquiera, la tierra perdió la calma Y desde Roma, a Nueva York, en toda España y al Ecuador Por todo el mundo, hay contagiados, Dios mío salva nuestra nación Por medio de mi canción, les invito a reflexionar a toda la humanidad Yo venía anunciando lo que iba a suceder Yo venía anunciando lo que iba a suceder Que este coronavirus al planeta llegaría Que este coronavirus al planeta llegaría Y está cobrando vidas, tal como le advertí Y está cobrando vidas, tal como le advertí Pero mi Dios es grande, con todo su poder Pero mi Dios es grande, con todo su poder Al COVID-19, con su mano acabará La tierra necesitaba un respiro Y hoy estamos agarrando las consecuencias ¡Ya no más! A mí no vas a tocarme Yo soy un hijo de Dios Igual tengo que guardarme por orden de mi Señor Igual tengo que guardarme por orden de mi Señor Y desde Roma, a Nueva York, en toda España y al Ecuador Por todo el mundo hay contagiados Dios mío salva nuestra nación Yo venía anunciando lo que iba a suceder Yo venía anunciando lo que iba a suceder Este coronavirus al planeta llegaría Este coronavirus al planeta llegaría Y está cobrando vidas, tal como le advertí Y está cobrando vidas, tal como le advertí Pero mi Dios es grande, con todo su poder Pero mi Dios es grande, con todo su poder Al COVID-19, con su mano acabará Solo recomiendo, por Dios quédate en casa No actúes como tonto, no sé lo que te pasa ¿Por qué razón no entiendes cuál es la situación? Es un toque de queda, no es tu vacación No te bastan los muertos, que el mundo ha despedido No sea que mañana sea tu ser querido Fuera, fuera coronavirus Fuera de nuestras vidas No te bastan los muertos, que el mundo ha despedido No te bastan los muertos, que el mundo ha despedido ¡Gracias!